Debido al alto número de personas contaminadas por COVID-19 en todo el territorio nacional, la que incluso han superado diariamente los 7.500 casos, a lo que se suma los colapsos en los hospitales públicos y privados, obligó al gobierno presentar un proyecto de ley para postergar las elecciones de gobernadores, constituyentes, alcaldes y concejales para el mes de mayo. En la zona hubo inmediatas reacciones de quienes aspiran a obtener un cargo en este proceso, como es el caso de Patricio Vallespín, candidato a gobernador regional, quien dijo que era un hecho inevitable y razonable, porque la clave es proteger la salud de las personas. La postergación de las elecciones es inevitable y es razonable, porque lo clave es proteger la salud de las personas y evitar los contagios cuando tenemos un sistema de salud colapsado prácticamente y con un agobio, un cansancio de la gente de salud que es insostenible. Por tanto, creo que hay que avanzar en esa solución, más allá que esto se dé por mal manejo de la pandemia, por parte de las autoridades de gobierno, con el permiso vacacional, la vuelta a clases, todas obligaciones que eran absurdas, porque los datos no daban para aquello, hoy tenemos que estar del lado de la protección de la gente. Por eso yo creo que hay que avanzar en la postergación, crear las condiciones para que se mantenga equidad en el proceso electoral y no solamente los que tengan más recursos puedan mantener un mes más de campaña, eso hay que ajustar los plazos, pero creo que es lo razonable, lo pertinente. Una opinión similar tiene la candidata independiente a constituyente, Alicia Vesperina, quien ahora espera cómo se viene el proyecto de ley para adecuar las estrategias de campaña. Mientras la situación sanitaria no esté controlada, me parece muy prudente aplazar las elecciones. No podemos arriesgar la baja participación en este proceso que necesita de mucha legitimidad. Ahora estamos esperando las definiciones del Congreso y del CERVEL para ver cómo adecuamos las campañas a lo que resta de este periodo. El dirigente de la Central de Trabajadores, CUT y candidato a concejal por el Partido Comunista, Claudio Milleguin, indicó que el cambio de fecha de las elecciones es el resultado de medidas sanitarias equivocadas, adoptadas por el gobierno, pero está consciente que bajo este escenario no es posible desarrollar este ejercicio democrático. que la gestión y las medidas tomadas por el gobierno han sido insuficientes, no han sido buenas, porque la verdad las cosas hasta aquí no se ha protegido la salud de la población, solamente el gobierno más parece que le interesa proteger el mercado, proteger a los grandes empresarios o a las grandes empresas, porque tampoco se ha preocupado del trabajo de los pequeños y de los medianos empresarios y ha dejado la desprotección absoluta a los y las trabajadoras. Ahora los candidatos y candidatas esperan saber qué pasará con las campañas, habrá que continuar, paralizarlas y sin duda ya piensan en qué estrategias se emplearán para promover sus propuestas.